Música Será en el tema 1 donde haré un clic siempre en el icono para comenzar a crear la primera unidad La primera unidad le habíamos llamado principios De la pedagogía Y aquí es donde yo comenzaría ya a colocar la información respecto a esa unidad Siempre debo colocar en todas las cajas o en todas las secciones debería de colocar una imagen que se convierte en una metáfora didáctica Esta me parece muy interesante Y la voy a agregar Siempre hay que pensar y revisar bien el tema de las licencias de las imágenes que se van a colocar aquí Le damos a examinar Vamos a buscar la imagen Es esta que se llama pedagogía Luego la subo Le doy a insertar Y acomodo como se había hecho en la primera caja A un tamaño donde no sea problema para la caja Como se puede ver ahí está la siguiente caja ya lista Como por lo menos con su imagen Y ahora necesitamos agregarle un poco de indicaciones o de las consignas Bueno En esta primera unidad Estudiaremos Lo concerniente A los principios Pedagógicos De la educación Del siglo XXI Esta unidad Inicia el 20 de febrero Y culminará El día 15 de marzo Estas son fechas ficticias Y a continuación Vamos a guardar los cambios Bueno En esta unidad Ya vamos a agregar Los contenidos Y también vamos a agregar Las evaluaciones Pero lo primero que tenemos que hacer Es agregar una etiqueta Que se llame Contenidos Bueno Se me olvidó decir que tenemos que hacer un clic aquí Y aquí tenemos ya los recursos Y también Las actividades Como se puede ver aquí Actividades También tenemos los recursos Y aquí tenemos otro tipo de Herramientas que nos sirven Aquí en nuestros cursos Hay una gama muy grande Bases de datos Chat Consultas Cuestionario Encuestas Encuestas predefinidas Los foros Los glosarios Herramientas externas Que se pueden enlazar Lecciones Paquetes de Scorn Crear espacios de taller Crear tareas Crear wikis Y luego en los recursos Tenemos archivos Podemos agregar archivos Podemos agregar carpetas Podemos agregar etiquetas Podemos agregar libros completos Y también podemos agregar Páginas Y paquetes de contenidos IMS También podemos agregar URLs Que son las URLs Son direcciones Por ejemplo esta A un recurso que está externo A la plataforma En este caso Vamos a escoger Primero la etiqueta Vamos a colocar Los contenidos Y voy a poner Guardar y regresar Al curso Como se puede ver Ya aparece Contenidos Y ahora voy a agregar Mis contenidos Ideal es que yo tenga Ya los contenidos Ya listos Ya los tenga Seleccionados Y los tenga Ya Este Creados Construidos Y que luego Solo los agregue Aquí En este caso Nada más vamos a hacer Por Como efecto De Práctico Vamos a buscar Un video En youtube Que tenga que ver Con las pedagogías Y ese va a representar El Eso va a representar Para este caso El contenido De la primera unidad Voy a escoger Uno al azar Y aquí tenemos Uno Que nos puede ayudar Lo paramos Y para agregar Un video Tenemos que dar En la opción Compartir Luego En la opción Insertar Copiamos este código Control C O le damos Botón derecho Sobre la URL Perdón Sobre el código Le damos Copiar Y nos lo Trasladamos A una página En Estas opciones De actividades Y recursos Vamos a buscar Una página Aquí está Vamos a agregar Y luego Tenemos que agregar El nombre Del recurso Que yo voy a agregar Perdón Perdón Videos Perdón Videos Sobre Principios Pedagógicos Debo poner Lo mismo Lo mismo Lo mismo aquí Y en esta opción En el contenido De página Debo de ampliar El editor Y luego seleccionar Este icono Que significa Editar código HTML Le doy un clic Y luego pego A aquel código Que ya traía Como se puede ver Ya se tiene un video Insertado Lo voy a centrar Y luego le voy Le voy a guardar Y regresar Al curso Como se puede ver Ya se tiene el video Sobre los principios Pedagógicos Lo siguiente Que se debe hacer Bueno Antes Debo explicar Que se pueden colocar Bueno Ahí cualquier tipo De recursos Ideales Que los recursos No sean tan grandes Que sean videos Cortos Que sean documentos Que no excedan Las 8 páginas O 10 páginas Que sean documentos Didácticos Bueno Debo de decir Que los recursos Que aquí se coloquen Deben ser recursos Mediados pedagógicamente De preferencia Deben ser recursos Que uno los cree Que uno los haga Puede ser videos Se pueden hacer Infografías Se pueden hacer Ocupar Excel Learning Para crear Archivos Multimedias Mucho más Complejos Y un poco más Mediados Pedagógicamente Puedo buscar O seleccionar Videos De YouTube Que sean más Pedagógicos Este Puedo buscar También Documentos En PDF O en otro Formato Que también Me permitan O que también Me permitan Conectar Con un estilo Distinto Pedagógico Que lleva Una plataforma Virtual No se trata Solo de poner Documentos Por poner Además hay que Estar revisando Siempre El tema Este de Que tengan Licencias Libres Para poderse Colocar Recordemos Que el tema De la propiedad Intelectual Es importante Y que también Hay que respetar Los derechos De los autores Que hacen Cada uno No se pueden Colocar libros Enteros Porque los libros Tienen derechos De autor A menos que Explícitamente Se diga Que se pueden Utilizar Vamos a agregar En este caso También La evaluación Que en la evaluación Tenemos varios Recursos O actividades Que se pueden Desarrollar Una podría ser Un chat Un chat Es algo Sincrónico O sea Todos se deben Reunir a cierta Hora Y conectarse Lo cual es Un tanto difícil Por el tipo De estudiante Que nosotros Tenemos Puedo dejarles Un cuestionario Como una forma También puedo hacer Por esa vía Los exámenes Con tiempos Y con Preguntas Ya definidas Aunque esto Se convierte En bastante Memorístico Y lo que busca Una plataforma Virtual Precisamente Es romper Lo memorístico Se pueden Hacer encuestas Se pueden Hacer foros Se pueden Hacer Lecciones Se pueden Agar lecciones Se pueden Hacer talleres Se pueden Hacer Espacio Para subir Tareas Se pueden Hacer Wikis En este caso Vamos a ocupar Un foro Donde el estudiante Tiene que opinar Sobre ciertas Preguntas Que se van A generar Lo importante En una plataforma Virtual Es que se genere Algún tipo De interacción Fuera de la Presencialidad Y que El estudiante Haga O realice Algunas actividades En su casa Y esto Al docente Le permite Ir descongestionando De alguna forma Los contenidos Que tienen Que darse En la clase En mi caso Lo que procuro Hacer es Agregar Todos Las unidades Que tiene El programa De estudio Del curso Que estoy dando De la asignatura Que estoy dando Que estoy facilitando Y algunos temas Los selecciono Explícitamente O específicamente Para llevarlos A la plataforma Virtual Y otros Los desarrollo En la clase Presencial Así como funciona La plataforma Virtual Hasta el momento De la Universidad 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 En este caso En este foro Vamos a poner Foro sobre Los principios Pedagógicos Y luego lanzo Las indicaciones En la descripción Y todo Lo que se conoce Como la consigna Estimados estudiantes Siempre hay que Relacionarse Con los estudiantes Recordemos que Estamos en un medio Que es total Y completamente Virtual Por lo tanto No tenemos Presencia física Pero siempre hay que Mantener un lenguaje Que conecte Con los estudiantes En este foro Vamos a Analizar Los principios Pedagógicos Del siglo XXI Recordemos que Esto es algo Ficticio ¿Verdad? Comenzo con La pregunta A su juicio Y según El material leído El video Perdón El video Que se les presentó ¿Cuáles son Los principios Que deben ser Incluidos En el aula Para cambiar Los paradigmas Que rigen La adecuación Actualmente Serán Muy importantes Sus aportes En este foro Y esperamos Que también Sean Muy significativos El foro Se cerrará El día 15 de marzo Su profesor Carlos Molina Medrano El tipo De foro Debe ser Un debate Sencillo El foro Por uso General Por lo general Valga la redundancia Se ocupa Para hacer Grupos Si yo quiero Activar La calificación Yo puedo Calificar Los aportes Debo De hacerlo En la opción Que se llama Calificaciones Aquí dice Que no hay Calificaciones Pero yo Entonces puedo Seleccionar Como la calificación Máxima La suma de calificaciones El promedio De calificaciones Y en este caso Se va a ocupar La calificación Máxima ¿Por qué? Porque la calificación Máxima Representaría Que si el estudiante Ha respondido Más de alguna vez Y yo califico Todos sus aportes En este caso Lo que se va a considerar Es La calificación Máxima También puedo Hacer la suma El promedio La calificación Mínima El promedio De calificaciones Si aportó Seis veces En el foro Entonces Y cada uno De esos aportes Yo se los califique Entonces me va a sacar El promedio También puedo Poner El número De calificaciones Una calificación Mínima O la suma De esas calificaciones Por ejemplo Si aportó Seis veces En el foro O tres veces En el foro Se suman Las calificaciones De todos Los aportes Y así Con esos Números Se hace Se califica Bueno En este caso Se me olvidó Colocar En la etiqueta De evaluaciones Pero que bien Porque eso nos va a servir Para ver Cómo podemos mover Cada uno De los elementos Que tenemos En cada una De las cajas Entonces Le hago clic En agregar La actividad O un recurso Y luego selecciono Etiqueta En etiqueta Puedo agregar Voy a agregar El texto Que en este caso Sería evaluaciones Le voy a poner Negrita Y le voy a dar A guardarla Como se puede ver Aparece abajo Del foro Y yo necesito Que aparezca Sobre el foro Pues Esta herramienta Es muy fácil De utilizar Y solo Me ubico Al principio Donde me marca Esa especie De Cruz Y presiono El botón Izquierdo Del mouse Y subo Ahí tengo ya En este caso Es dividido Los contenidos Y las evaluaciones Voy a desactivar En este caso La edición Para ver Cómo Es que me quedo Ya mi curso Voy a desactivar